Estar con tu empresa siempre, colaborando juntos, porque cuando se trabaja en equipo, se trabaja mejor. Laboral Cucha, hay otra forma. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes. Navarra tiene desde ayer 69 nuevos casos de coronavirus. La cifra total sube ya a los 3.817. El número de fallecidos es ya de 227, que son nueve más que en la jornada anterior. Es la cifra más alta de los últimos cinco días. De esas 227 personas, como les decimos, nueve de ellas han fallecido en las últimas horas. La edad oscila entre los 26 y los 99 años. Una media de 81 años. La cifra de nuevos casos es mejor que la conocida el viernes, pero la cifra de fallecidos es peor, ya que ayer se habían registrado cuatro nuevos casos. Los casos bajan los positivos día en Navarra, 69, un 1,8, la cifra más baja desde el 16 de marzo. Y 603 personas se han recuperado ya de la infección, 43 de ellas en el último día. La consejera de Salud, Santos Indurain, ha asegurado que estas cifras son una buena noticia, pero apela a la cautela en este nuevo escenario que comenzamos a atravesar en la comunidad foral. Hemos tenido días buenos y días menos buenos. Jornadas para dar noticias duras y noticias negativas, pero también para comunicar datos y sensaciones esperanzadoras. Hoy es un día de estos últimos. Síntoma de que, por suerte, entramos en otra fase que tenemos que transitar con el mismo rigor, prudencia, serenidad y corresponsabilidad de la fase de la que venimos. No podemos llegar a esa famosa y esperada curva y derrapar. Y si me permiten otro ejemplo, tropezarnos cuando estamos bajando de esta cima del control que estamos teniendo de los contagios y que tanto nos ha costado alcanzar entre todas y todos. Ya saben que a partir de este lunes y ante la incorporación al trabajo de miles de españoles, sí se recomienda el uso de mascarillas para aquellas personas que no puedan mantener la distancia de seguridad en el trabajo o que se tengan que desplazar a lugares concurridos en transporte público. Pues bien, esa misma comparecencia, la consejera Santos ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía navarra, asegura que se distribuirán conforme a la norma que marque el ministerio. Yo lo que querría transmitir para la población es que esté tranquila de cuándo, cómo y dónde se va a disponer de estos dispositivos, porque es una cuestión que se está tratando en coordinación a nivel del ministerio. Se está elaborando una normativa en la que ya hay una propuesta concreta, una normativa une de qué requisitos tienen que cumplir estas mascarillas que no serán reutilizables. Nos da tiempo en la situación que estamos de confinamiento para tratar este tema con rigor y aunque va a haber un anticipo en el medio laboral, vuelvo a insistir, que se va a transmitir correctamente cuándo, cómo y dónde con estas recomendaciones que van a ir en una orden ministerial. Bueno, pues vamos a ver ya los datos a nivel nacional. En las últimas 24 horas han fallecido 510 personas en comparación con las que fallecieron ayer, que fueron 605. Es la cifra más baja en 19 días, pero también estamos hablando ya de más de 16.000, casi 16.000. En número de casos, sin embargo, se produce un pequeño repunte con respecto a este viernes. Les hablamos de 4.500 nuevos positivos en comparación con los 4.830 de las últimas 24 horas, que suben, como ven, casi hasta los 162. 1.510 más en las últimas 24 horas. La buena noticia, como siempre, la tenemos aquí abajo. Se han recuperado, se han curado en las últimas horas 3.440 personas. Casi ya estamos superando la barrera de los 59.000 curados. El presidente Sánchez ha convocado para esta mañana en Moncloa la reunión con el Comité Científico. Un encuentro que, ya saben, se celebra cada sábado para analizar la evolución de la pandemia en nuestro país. El Complejo Hospitalario de Navarra es uno de los 62 hospitales de todo el país que va a participar en un estudio para prevenir el COVID-19 en los profesionales sanitarios. El objetivo del denominado EPICOS es evaluar el riesgo de desarrollar la enfermedad sintomática por el virus en personal sanitario de alto riesgo. Para ello, se van a administrar de manera preventiva y aleatoria uno o dos medicamentos que se van a comparar con el grupo placebo, en línea con las directrices de la Organización Mundial de la Salud y la Comunidad Científica. Los primeros resultados se prevén para dentro de cuatro semanas. Según el ministro de Sanidad, se trata del mayor estudio de Europa y uno de los más grandes a nivel mundial. Primera reparición pública del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, tras superar el coronavirus. El consejero ha comparecido para explicar cuáles van a ser las actuaciones de su departamento desde que se haya decretado el estado de alarma. Destaca la atención al cuidado de los derechos de las personas migrantes. El consejero alerta. En materia de alquileres, muchas veces estas personas se encuentran no afectadas por la cobertura de un derecho, porque ni siquiera son titulares de un contrato de alquiler y nos están llegando informaciones en el sentido de que se está poniendo en riesgo o en vulnerabilidad su propia vivienda. Denuncia así que las personas migrantes están sufriendo recisiones de contrato de alquiler que no pueden producirse legalmente. Los derechos de estas personas son el centro del trabajo de la Dirección General de Políticas Migratorias. Conocíamos hace unas semanas la plataforma Navarra en Colores, creada para facilitar información en nueve idiomas a este colectivo. Ya dan cobertura a más de 1.100 personas y se ha habilitado otro canal. Un canal de WhatsApp, de manera que en el teléfono 628-024-653, indicando la palabra alta más el idioma en el que quieren recibir la información, les informamos de todas las cuestiones que estamos realizando a través de infografías y de vídeos en el idioma que quieran. Ya estudian la normativa puesta en marcha por el Ministerio en cuanto a la regularización de personas para trabajo en el ámbito agrícola. Especial atención a los jóvenes migrantes de entre 18 y 21 años. Comparecencia en la que destacaban la labor de la justicia en Navarra. Se reducen las denuncias por violencia machista, pero alertan. En que la reducción de las denuncias no significa una reducción de la violencia contra las mujeres. Antes bien al contrario. Las condiciones de confinamiento no hacen más que aumentar los factores objetivos que están detrás de la violencia machista y tenemos que estar en guardia. En guardia para un repunte que señalan pueda darse tras el estado de alarma. Y tras tres semanas de confinamiento hay quienes siguen saltándose el estado de alarma. Policía Municipal de Pamplona denunció en la noche de ayer a 10 empleados de un establecimiento de comida rápida por incumplirlo. Los empleados se encontraban dentro del local, dentro del establecimiento, haciendo su fiesta particular con cervezas, músicas... En fin, había de todo para terminar la jornada laboral. No son los únicos a los que han propuesto para sanción. La policía también ha interpuesto en las últimas 24 horas a 89 personas por incumplir lo que dicta el decreto. Hay otras citas, ya saben cuál es la que tenemos todos a las 8 de la tarde cada día. Pocos se quedan sin salir al balcón cada tarde para rendir homenaje a los trabajadores esenciales. Pero, eso sí, no todo el mundo se lo toma de la misma manera. Fíjense en el espectáculo que se monta cada tarde en la plaza del vínculo de Pamplona. Dicen que la necesidad crea el ingenio. El confinamiento y la vida entre balcones ha cambiado la forma de relacionarnos con nuestros vecinos. Fue un poco improvisado porque estamos las tres semanas en casa un poco aburridos y tal. Y un día vimos algún vídeo de internet que ponía música en la ventana y probamos a hacerlo también nosotros. Es el caso de Javier y sus hermanos, que sin salir de casa y haciendo gala del nombre de la plaza que rodean, han creado un vínculo especial con todo su vecindario a través de la música. Vimos que salía bastante gente a la ventana. Su balcón se convirtió durante dos días en un escenario de música. Su repertorio iba desde composiciones clásicas de épocas pasadas hasta canciones comerciales del momento. Pero, desgraciadamente, por la muerte de un familiar, su balcón estuvo en silencio tres días y los vecinos empezaron a reclamarles. Y luego nos sorprendió que salieron unos vecinos con un cartel que ponía Día y Vuelve. Entonces dijimos, joder, pues les ha gustado. Haciendo honor a la canción Resistiré, ya convertida en el himno nacional de esta crisis, volvieron con más fuerza. Pero fueron más allá y después de los aplausos de las ocho, sintonizan el toque de silencio de cornetas en memoria de los caídos por el virus. Un símbolo bonito y que a la gente le encanta, ¿no? Entonces, pues eso lo hacemos todos los días, pues el aplauso. Todo el vecindario utiliza el mismo lenguaje, el de la música. Es subir el volumen y todos los balcones se conectan al unísono sin necesidad de teléfonos móviles. Por algo dicen que es el lenguaje universal. Y esté alegre y que se divierta un poco, ¿no? Estar todo el día encerrado en casa, pues al final te satura. Porque aunque este virus tenga corona, no será capaz de destronar el poder de la música. No hay ninguna. No hay ninguna. Y dirás que no me quisiste. Bueno, la verdad es que en general el orden se mantiene y lo que es mejor, la cuarentena. Hoy hemos querido comprobarlo en Noain. Comprobarlo y darles las gracias a todos por quedarse en casa. Esto tiene que salir bien. Volvemos esta tarde a las ocho y media. ¡Gracias! 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 Estar con tu empresa siempre. Colaborando juntos. Porque cuando se trabaja en equipo, se trabaja mejor. Laboral Cucha. Hay otra forma.